Ha habido foros de parte del Ejecutivo, del Legislativo, de ciudadanos de particulares. Estamos muy atentos nosotros para lograr de todo ello lo mejor. Lo que sí es un hecho importante es que de no hacer nada, pronto nos vamos a arrepentir, sobre todo en la zona costa, porque la zona costa se surte de agua a través del acueducto, que son dos los acueductos, con una cantidad máxima de 5.4 metros por segundo de agua. De aquí a tres, cuatro años no va a ser suficiente el diámetro de los tubos para conducir el agua que requiere a zona costa con más de dos millones de habitantes. No va a ser, no va a ser ya. El año pasado se extrajo 400 litros por segundo para el sur de Rosarito y para Ensenada, recuerden ustedes. 480, perdón, 300 y 180. Si no hacemos algo ahorita, nosotros al rato nos vamos a lamentar mucho más. Entonces, dentro de los foros que se han tenido, esa es una coincidencia, ahí es matemático, ahí es matemático. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo de la mejor forma, de la mejor manera, para que Baja California no vaya a tener un problema de agua a un mediano plazo. Sería catastrófico para nosotros, para la población, para las inversiones, para el empleo. Las APPs no es una ocurrencia de absolutamente nadie, y menos del gobernador. Al principio de la administración me senté con CNA, porque hemos estado viviendo los peores 100 años de sequía en Baja California, a tratar de ver de qué forma, con tiempo, tuviéramos que resolver el problema que les platico. Entonces, se revisaron muchos proyectos, muchos programas. Se revisó la de otro acueducto, inclusive. Pero ustedes recuerden que el agua con Estados Unidos está convenida. Entonces, es complicado, no es seguro. O sea, no hay una garantía para mañana, para pasado, y menos con el señor Trump. No hay una garantía. Entonces, revisando todas las debilidades de la fortaleza y demás, hubo dos resultados. Primero, que las comisiones se tienen que metropolizar. Metropolizar, porque de esta manera tú ya entras al juego internacional de bajar recursos hasta de fondo perdido. De otra forma, está negado. Negado. Y lo otro, es que para resolver el problema de Baja California, se requieren de plantas desalinadoras de agua. Pero ahora, o después de esto, se nos presentó un problema muy grande. No hay recursos. Estamos hablando de cientos, de cientos y de miles de millones de pesos. No hay recurso. O sea, ni los municipios, ni el Estado, y tampoco la Federación, tiene recursos para esas obras. La opción, como en todo México, como en Sonora, que ya anunciaron una planta desalinadora con APP, y no hubo ningún problema. Ningún problema. Ya está lista, licitada y demás. Esa es la opción. Entonces, nos vamos a las opciones que tenemos a la mano, y la inversión público-privada es la solución para resolver este problema tan grande. Yo por ahí veo, y hablando de grilla, que por ahí algunos grupos o demás se niegan a esto, pero no proponen cómo lo vamos a resolver. Nada más se niegan, pero no dicen, aquí está la bolsa, aquí está el recurso. No está. Entonces, pues yo creo que con mucha seriedad y responsabilidad tendremos que seguir avanzando sociedad y gobierno, tomando las mejores decisiones, para que en algún momento nadie nos arrepintamos. ¿La mayor participación de la iniciativa privada se quedaría en la propuesta del gobernador? Lo que usted es que no hay otra fuente de financiamiento ni de apalancamiento. No existe. Si el gobierno federal no tiene recursos para hacer las obras que requerimos, o un acueducto, o las plantas desalinadoras, el Estado pues menos, y los municipios ni se digan. No hay. No hay. O sea, la acción público-privada, los recursos privados, pues grandes proyectos a nivel nacional se han estado haciendo bajo ese esquema. Además, tenemos una ley federal de APPs, pues si esto estuviera negado, pues no tuviéramos ley. Si hay ley, quiere decir, pues de que el tema existe y que es una opción, es una herramienta para llevar a cabo los proyectos. O sea, realmente no hay mucho que discutir. Realmente no hay mucho que discutir en el tema, sobre todo de los recursos para llevar a cabo los proyectos. Los activistas hablan de que varios casos a nivel nacional no han dado los resultados, particularmente en el tema del agua, como los excesivos, cortos, cortos regales de agua. A ver, a ver, a ver. Se habla de muchas cosas, pero no se dice cómo resolvemos el problema. Y pueden seguir hablando, pero mientras no digan cómo resolver el problema, entonces nosotros lo tenemos que resolver con lo que tenemos. Pero hay que resolver el problema con responsabilidad, en coordinación con el gobierno federal, en coordinación con los municipios, pero con la participación de todos, de la sociedad en conjunto. Ante la imperiosa necesidad de asegurar el abasto de agua en el Estado por los próximos años, se propuso una nueva ley de aguas. En Baja California, la gente manda. Y el gobierno sensible al sentir ciudadano abrogó la recién creada ley. Con esta acción, permanece la anterior ley del agua estatal sin sufrir modificación alguna. Sigamos trabajando juntos, haciendo de Baja California una tierra de oportunidades. Gobierno del Estado.